Si estás viendo este video es porque estás en Patreon y estás viendo nuestras suscripciones, creo que te llamaron la atención porque eres un arquitecto que busca desarrollarte en el ámbito pues bueno laboral ya sea en el BIM o en el render o en el desarrollo de proyectos, nosotros aquí en Studio B nos dedicamos tanto a la creación de contenido, videos, tutoriales, como también a la capacitación, cursos presenciales y la asesoría de proyectos, lo que nosotros buscamos es acercar la cultura arquitectónica, la cultura digital, el uso del BIM, de la manufactura digital, bueno a todos los arquitectos que buscan desarrollarse en ese ámbito, nosotros sabemos que la arquitectura ha cambiado y que ahora es necesario utilizar diferentes herramientas que nos permitan llevar nuestras ideas adelante, nosotros creemos que existen dos limitantes muy grandes para que las personas logren todo aquello que quieren hacer, primero los conocimientos a veces son difíciles de digerir, necesitas alguien que te los explique o que por lo menos te saque de esa pequeña duda que tienes, algunas veces solo necesitamos que alguien nos diga es esto para que nosotros podamos seguir adelante, necesitamos que alguien nos diga revísalo aquí para poder avanzar, a veces incluso necesitamos una explicación más amplia para poder digerir las cosas y que queden bien en nuestra mente, lo cierto es que mucho contenido está en libros y en manuales pero la verdad es que a veces es muy desafiante el poder entrar y quererlo tomar directamente de ahí porque a veces necesitamos una explicación o incluso no hablamos el idioma, no manejamos muy bien el inglés o el francés o el japonés y necesitamos alguien que nos asesore, por eso es que la enseñanza todavía no está pues bueno totalmente en videos, totalmente en manuales, siempre hace falta alguien que te asesore, que te ayude y eso es lo que hacemos con la mayoría de nuestras, de nuestras suscripciones es ayudarte de diferentes formas desde mandarte un mensaje hasta tener una conversación vía webcam, una videollamada donde podamos hablar de tu duda, asesorarte o incluso revisar tu documento y ayudarte a desarrollar tu proyecto, por eso es que hay diferentes tipos de suscripciones, también tenemos diferentes materiales que nosotros podemos proporcionarte a partir de este contacto directo en donde bueno te puedas ahorrarte cierto trabajo que pues bueno nosotros ya hemos hecho por ti y que bueno tiene que ver con archivos muestra, documentos ya preparados etc, por eso hay diferentes este tipos de suscripciones, yo creo mucho en que tú cheques nuestro contenido, que entres a nuestro canal de youtube y veas todo lo que hemos hecho, entres a nuestra página de facebook, cheques nuestros en vivos que hacemos constantemente en facebook, te des cuenta de que hay mucho contenido que podemos compartirte y que tú puedes, tú puedes aprender, también creo yo les decía que había dos razones por las cuales las personas no lograban lo que querían, primero porque bueno el conocimiento necesitaba ser explicado por alguien más y segundo porque bueno realmente eso cuesta incluso aunque yo quisiera aprender por mí mismo si quiero comprar los manuales originales, quiero comprar la capacitación original o quiero comprar un este un curso presencial donde alguien me explique suele ser un costo muy alto y bueno por eso es que muchas personas se limitan yo creo yo creo que aquí tenemos que cambiar un poco de paradigma tenemos que darnos cuenta de que en esta nueva este modernidad en la que nos encontramos necesitamos tomar todo el contenido que podamos y digerirlo este aprenderlo por lo tanto lo que nosotros queremos hacer es apoyarte dándote un costo muy bajo muy bajo para las asesorías y que bueno tú puedas revisar todos los los contenidos los manuales la información los vídeos y que bueno tú ahora sí que podríamos decirlo diligentemente con con seriedad siendo este tu propio tu propio este asesor tú mismo digas bueno voy a voy a revisar esto voy a checar esto y entonces cuando yo tenga una duda ir con alguien que me pueda ayudar que seríamos nosotros y bueno que no te cueste tanto eso es lo importante que no te cueste tanto entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es darte el mejor contenido asesorarte pero también al mejor costo posible las suscripciones son muy baratas son muy baratas para que alguien te ayude personalmente la verdad es que es exageradamente barato te invito a que tú cheques el contenido y que cuando tú te sientas con ganas de adquirir una suscripción te unas a nuestro proyecto compres el tipo de suscripción que a ti te llame la atención que a ti te guste y que tú creas que te vas a lograr tus proyectos yo te garantizo yo te garantizo que si tú eres diligente si tú eres estricto y tú le pones todo el empeño si tú eres tu propio siempre decimos que si tú eres tu propia porra el que está detrás de ti te dice vamos vamos hazlo si tú si tú eres esa persona vas a ver vas a ver que ya sea viendo los vídeos o ya sea adquiriendo una suscripción vas a lograr tus metas vas a lograr tus metas y yo estoy para ayudarte estamos para ayudarte y espero que puedas mandarnos un mensaje pues mandando los mandarnos lo por aquí puedes mandarlo por facebook y podemos platicar incluso si a ti te interesa un curso personalizado un curso en vivo solo para ti o alguno de tus amigos si juntas un grupo podemos darte un curso obviamente tiene un costo especial pero podemos ayudarte y podemos darte una atención personalizada queremos 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 ayudarte a llevar tus ideas adelante y pues bueno aquí estamos y te agradezco el tiempo que te tomaste para ver este vídeo y yo sé yo sé que tú lo vas a lograr yo sé que en ti está la capacidad para aprender lo que necesitas y llevar tus ideas adelante